bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo a una pregunta que me habéis dejado os ha llegado al taller algún peugeot 1600 hdi con el turbo roto por obstrucción del filtro del tornillo de engrase a ver la verdad es que sí hemos hemos tenido en el taller muchos turbos rotos porque se había obstruido el tamiz de este perno que es el perno de lubricación de del turbo por aquí sale el aceite del motor hacia el turbo llevan dos uno que es este el que va atornillado al motor que lleva ese tamiz y luego hay otro que va atornillado al propio turbo que ese no lo lleva estos estos filtros pues con la suciedad se les va acumulando vale suciedad que va que lleva el propio aceite y puede llegar a obstruir otra cosa es porque llegaba esa suciedad vale que puede ser ya porque el aceite estaba muy degradado porque no se respetaban los cambios y demás pero bueno a ver ya el motor tiene para eso un un tamiz en la propia chupona del aceite del cárter y luego aparte lleva un filtro de aceite que deberían hacer su trabajo pero esta pieza como digo este tamiz ha causado más daños de los que ha evitado de hecho había otras casas como por ejemplo Mazda o Ford que montaban estos mismos motores y no les pusieron ese tamiz porque sabían ellos perfectamente que esto podía ocasionar daño en los turbos y cuando algún cliente pues me pregunta a ver si le aconsejo quitar ese tamiz yo le digo que sí vale pero es mi consejo cada uno con su motor con el motor de su coche que haga lo que quiera vale pero ya digo que esto ha ocasionado más daños de los que ha evitado bueno aquí os dejo este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis daros like y suscribiros al canal